En el video de hoy, Silvio, Pancracio, Permonello, entraremos a la escuela en la noche para poder robar las 10 notas y poder sacar un 10 en el examen. Pero no será tan fácil, ya que la profesora Lounge estará siendo su guardia, por lo cual tendremos que tener mucho cuidado, ya que podrá pasar por los salones y si es que nos llega a ver, digamos que puede que nos pegue y puede que esto no termine nada bien. Así que no olvides dejar tu like si es que te guste otro video nuevo y comenta, profesora. Ahora sí. Ya viene la profesora, bueno, comencemos con el video. Entonces, amigos, ¿están preparados para que entremos en esta escuela o qué es esta cosa, loco? Tengo miedito, hermano. Tengo demasiado miedo, pero espérate, hay que hacer el recuento. Este, ¿quién es? ¿Quieres el blanquicito pelón? ¿Quieres este de aquí? Este, pues, el pelo blanco soy yo. ¿Quién más? ¿Este es él? ¿Chivo? ¿Eres tú? ¿Eres la chica de amarillo, hermano? Sí, soy amarillo, sí. Ay, amigo, qué bonito gato tienes en el pecho. ¿Y el viejo? ¿Y el viejo dónde está? Me camuflajeo con la oscuridad. ¡No puede ser posible, amigo! Me da mucho miedo. Bueno, pero ahora sí, amigos, tenemos que empezar a buscar esta cosa. Tenemos que buscar las cosas de aquí de las notas de la universidad. ¿Pero dónde estamos? ¡Eso es mío! ¡Maldita rata calva! A ver, amigos. Me encontrará al profesor para que nos pase el examen. Ah, profesor, pero oigan, sí es cierto. Antes de que robemos las notas para pasar el examen, ¿recuerdan dónde estaba la oficina del director y todo eso? O de los profesores, por lo menos. Oye, qué bonito está este lugar, ¿no? Está muy bonita, ¿eh? Qué bonita nuestra universidad, hermano. Oigan, espérate. Ok, amigos, hay puertas cerradas y los directores no pusieron las llaves. Ni tampoco el de limpieza. Hay que ver si podemos entrar a azúcar. Te preocupes, si una puerta se cierra, una ventana se abre o algo así. Creo que sí. O podemos buscar la puerta del señor de la limpieza y le robamos las llaves. Yo digo, también podemos hacerlo. No, porque robó. Aquí hay una llave. ¿Ya viste, gracioso? Espérate, ¿dónde está? Abajo, abajo. Agarra la llave. A ver, déjame los acompaño. Es que no los veo, amigo. ¿What? Estoy viendo como... Yo estoy en el centro. Abajo, a la derecha. Yo estoy aquí, hasta aquí, mira. Ahí, ahí, al fondo. Hola. Oh, mira, aquí, mira la nota. A ver, agarrada. Ahí está. ¿Y dónde está? Al fondo, a la derecha. Vamos para acá. Aquí, aquí, aquí. Yo, 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 a ver. ¿Qué contrae? Es la llave, mírala. A ver, la llave. Ok, agarra la llave. Ahí está. Va a decirle, hermano. Tenemos una de las llaves. Bueno, nos faltan tres. Es el auditivo. Vale. ¿Vamos arriba? Eh, no, estamos abajo. Pero, déjame ver si puedo abrir esa aquí. Eh, no. ¿What? El auditorio se está... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Es la profesora? Creo que es la profesora de matemáticas. Mi esposa. Ven aquí, chiquiteta. Ah, ¿para qué? ¿Qué es la profesora de matemáticas? ¿Qué tal si a lo mejor nos excusa? ¡Mami! ¿Para qué es esta? ¡Esa no es! ¡Eso no es! ¡Ah, what the fuck! ¡Abra la puerta, graciosos! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡A la madre! Espérate, vengan, 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 vengan por ese cuarto. ¿Cómo que se van? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta, graciosos! ¡Uy, botequín! ¡Ay, amigo, amigo, voy a apagar! ¡Eh, nota, nota, nota! Ahí está. ¡Shh, shh, shh! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, la escucho, es de aquí al lado, amigo, es de aquí, cállate, perro, tengo miedo, está aquí a la derecha, la señora. ¡Apaguen las luces! ¿Cómo que? ¿Y si las apagamos y funciona? Sí, 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 si no te ve, no pasa nada. Ok, ok, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿No harás ciego a la profe? Eh, ok, no, eh, por eso da clases de matemáticas. A ver, con mucho cuidado. ¡Hola! ¡Mos asustaste! ¡Hermano, ¿cómo estamos? Ok, chica, tenemos que salir de aquí en los baños, no es el mejor lugar para escondernos, hermano. Si no, nos podemos... Ah, ok, mira, 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 hay salido con todas las notas. Ah, mira, agar, 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 agar. Ahí está, agarre. Llevamos 3 de 10 notas, hermano, tenemos que dividirnos el trabajo bien. ¡Está bajando! ¿Cómo? ¡Está bajando! Ok, abran todo, abran todo, muévanse, muévanse, 34, 34, 34, hermanos. Ya abrí mis piernas. ¡Viene por acá, Dani, vine por acá! ¿A ver, vine? ¡Ah! ¿Por dónde vamos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No hay salida, no hay salida! ¡Pero no lo trajiste! ¡Pero no lo trajiste! Sígueme, Dani, sígueme. Ok, hermano, te sigo, te sigo, te sigo. Tenemos que encontrar la manera de salida, pero también con mucho cuidado. Ok, hasta... ¡Oh, ya, 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 ya! ¡No, chido! ¡Chido, estoy en las escaleras! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Abrí la señora! ¡Oh, ya valió! ¡Ya valió, chicos! ¡Se fue por el lado izquierdo, hermano, déjame por allá! ¡Me muevo, me muevo, me muevo! ¡Listo! ¡Ay, cabrón, me asustó el pelón! ¡Ah, me estás siguiendo! ¡Hermano, corre, corre, me meto en una ola! ¡Estoy con Pancracio! ¡Ay, cabrón! ¡Estamos todos aquí, desgraciados! ¡Pantilizamos aquí! ¡Apáguen la linterna! ¡Ah, ah! ¡Lo apagué, lo apagué, lo apagué! Voy con Vin Diesel. Vin Diesel, ¿a dónde? ¡Toretto, Toretto, Toretto, córrele! Ok, chido, va detrás de ti la señora. Ok, yo estoy hasta abajo. ¿Otra vez? Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay! Voy a tener que hacer las jugadotas, los yukes. Ok, hermano, aplícala, aplícala, aplícala. Creo que puedo abrir la parte de abajo. No, necesitamos la llave de cafetería. Si alguien la encuentra, tenemos que abrir hasta abajo, hermanos. ¡No! ¡What! ¡No! Me golpeó con el sartén, hermano. Hermano, dime que tienes algo para levantarte. ¡Eh, otra llave! Encontré la llave de la cafetería. ¿Qué tengo, Tiquín? Ok, entrate, levantate, levantate. Hermano, le he sabido la cafetería. ¡Abaja! Ay, 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 ya, 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 ya. Escuché. Ok, cafetería está abierta, hermano. ¡Está abierta que cafetería por acá abajo! Me está cambiando la hija de su madre, güey. Maldita desgraciada. Ay, eh, pero deja a la profesora, por favor, hermano. Se va a poner sin hacer ser profe de compu. Es su esposa. Ok, con mucho cuidado. Ah, se puede abrir aquí, ¿ok? Está abierto eso. Amigo, le echaron la otra parte. Por aquí, por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Listo! ¡Aberto! ¡Férbol! Me estoy arrastrando aquí abajo Nos vi pasar Allá voy, allá voy Me persigue la señora Corre, corre Hola, Dani Tú cúrate No, manches, ya no me curo Viene detrás de ti Me voy a matar, creo No puede ser Me necesito que me ayude ¿Dónde están, hermano? Aquí estoy yo, mira, hola No te puedo curar, ni modo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Chicos, necesitamos ayuda Estamos aquí abajo en el piso Ah, la cabrona que suba, que suba, que suba Allá va, allá va, allá va Vale, me estoy curando, me estoy curando Eso, eso Levántate, levántate, levántate Vale, hasta arriba Corre en círculos Corre en círculos Por ahí, permon Amigos, la tengo, la tengo Vale, ok, voy a vos Adiós, Dani Ok, ¿cómo, cómo cae yo, hermano? ¡Está bajando! Hermano, no importa, no importa Tienen que encontrar la panas Estoy buscando un botiquín para mi panita Ok, panita, panita Encuéntralo, encuentralo No, ah, espérate Déjame quitos acá Ay, no puede ser posible Amor, escucho, escucho río raro Escucho río raro, por favor Estás en la cafetería, Dani Estás subiendo Ay, no, ay, no Amor, what? Acaba de, acaba de abrir Eh, pancre, pancre, pancre Corre, 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 pancre Está por acá, está por acá ¿Por qué no sigo? Tienes que correr ¡Huye, huye! Encontré un botiquín Ok, hermano La señal, la subiendo está arriba La profesora La cafetera, ok, ok Allá voy, ya voy Ay, hermano Siento como se está poniendo frío Agárrala, agárrala, viejo Agárrala, agárrala Siento frío, hermano Siento frío Mi espérate Siento frío del cuerpo Agárrate a ver la llave Yo tengo la de la cafetería Y también tengo la del aula Ya estás acá en la cafetería, güey Está en la puerta en la cafetería Ay, está en la cafetería Pero es que me está respirando la nuca, hermano Está en la cafetería ¿Ya estás en la cafetería? Ok, voy contigo, Dari Está aquí en el peso, está aquí en el peso Hermano, con mucho cuidado Con mucho cuidado ¿Cómo estás? ¿Cómo te juro? Ay, ay, what? ¿Cómo te juro? Otra nota Agarra, agarra la nota Ahí está, ahí está Ay, hermano Oye, qué bonitas rodillas, eh Si fuiste así Por lo que noto Ahí está, muchas gracias La ciudad está arriba Ok, con mucho cuidado ¿Vale está? Ok, eh, eh Con mucho ¿Dónde, dónde, dónde, viejito? En la puerta Abre esto Ok, déjame, les abro, les abro, les abro Tres, uno, abierto Pase, 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 pase Ok, ve, ve ¿Dónde estás? No manches, está cerrado Listo, ya tengo la llave, yo tengo la llave Ok, pásale, 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 viejo Ahí está Nota Agarra, agarra la nota Y falta, falta Espérate, hay un segundo piso Por lo que va aquí en las escaleras Ok, con mucho cuidado Busquen todos los lugares Bueno, todos los rincónes Uy, 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 uy Tengo mucho miedo, amigo Pero, ¿qué ves, hermano? No sé dónde estás No sé con nosotros Estoy con la señora La estoy aquí lupeando Pero no sé cuánto Aquí está la tira Ahí está Ah, un amigo Entre tela Si no, llévalo una cita romántica Que el profe de Coco Se moleste Tiene que... ¡Oh, una llave! Amigos, se encontró la llave Del cuarto de servicio Ah, ya podemos ir a besarnos Con el conserje Espérate, espérate Y encontré otra libreta, hermano Ok, llevamos siete libretas de diez Entonces eso quiere decir Que está fácil, hermano Si podemos salir de aquí Con un diez asegurado, ¿eh? Siempre cuando las cámaras No nos vean Nuestros rostros Podemos salir bien Vamos a poder grabarnos Ahora sí, hermano Pero, ¿dónde están? Los perdí Estoy arriba en la biblioteca Yo estoy escondido En la biblioteca también ¿En qué parte? Auditorio ¿Alguien tiene la teca del auditorio? Eh, yo, yo, yo Tengo la teca del auditorio, hermano ¿Dónde estás? En la librería En la librería Ok, eh, basta Yo también estoy aquí Mira, hola, Dani Eh, eh, aquí estoy abajo ¿Ya agarras todo aquí arriba? Sí, sí, sí Ya está arriba, bajito Ya agarré todo Agarré de arriba Una libreta Y también agarré las llaves Tiene una puerta Mira, mira, mira Ahí está la puerta Ok, ok Espérate, aquí está la chivo Ok, espera, aquí venga Ok, chivo Está aquí abajo Está aquí con nosotros Mira Estoy saliendo de la... Ya salí de la librería No, atrás, atrás De reversa, de reversa, de reversa Acá camina Ok, acá, mira Hola, 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 hola Ya, hermano Ahora sí, acá Entonces agarramos las llaves del auditorio Y pasamos Y aquí vamos acá a Perman Perman, eh, por favor Menos guiante, igual tú Abrimos aquí Y la otra puerta Ahí está Perman está muy mala situación, amigo ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo sprint? Tú sigue, sigue en el Perman A mí no ¿Qué es esto? ¿Es el auditorio literal? Ah, ya llega el auditorio Hola ¿Qué hubo? Hola, Mike Perman, tienes que venirte para acá, hermano Si no En las cosas del profe ¿En la escuela del profesor? En la escuela no hay nada No, aquí no hay nada En el otro Está vacío Oye, hermano ¿En las sillas hay cosas? Creo que sí, eh Puedo ver A ver, aquí revisé Sí, no lo sé Un poquito Entonces a lo mejor Ha de haber alguien alguna En alguna, en alguna ¡Oh, what the fuck! ¡A veo! No me lo van a creer Acabo de encontrar otra nota Necesitamos dos notas Y podemos salir de aquí ahora sí A ver, ahora sí lo vamos a lograr Sí, sí, sí Pero sí están dos notas ¿Será que es por aquí? Dejame abrir esas puertas Ok Eh, Perman ¿Estás abajo, Perman? ¿Dónde estás? Estoy abajo Estoy abajo La señora me está sintiendo Perman luchando como un campeón Gracias, Perman Te lo agradecemos Te lo agradecemos, Perman Tienes que ir con mucho cuidado, hermano ¡Hola, hermano! ¡What the fuck! ¡Corre, Perman! ¡Corre, Perman! ¡Ven aquí, güey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, güey! ¡Ven por nosotros! ¡Ven por nosotros! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aguá! ¡Agarró a Dani, Silvio! ¡Ah! ¡Ven por nosotros! ¡Perman, divínate, divínate, divínate! ¡Se está por la llave de esta cosa! Ok, allá voy, ya voy chido Es que la señora nos persigue Se la llevó Perman, creo Si no estoy mal Perman, te recordaremos, hermano Vin, dicen Trátidos y fogosos Ok ¡La señora me quiere, amigo! ¡Ven, quieren sus carnes! ¡Ay, amigo! ¡Dani está de arriba! ¡Baja, Dani, rápido! Estoy aquí abajo Estoy aquí abajo En el primer piso Es en el de auditorio A ver Estamos nosotros en el auditorio Esperándote Aquí Es que la señora me está persiguiéndome, loco ¿Qué? ¿Esa está allí? Sí, aquí hay una llave Bueno, necesitamos una llave A ver, a ver Con mucho cuidado Oye, amigo Está parpadeando la cruz y todo, ¿eh? Ok ¿En qué cuarto? Son tus ojos Aquí Ok Ok, vamos a abrir la cuenta de tres ¡Ah! Listo ¡What the fuck! ¡Escucho algo detrás! ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Tenemos nueve! Nueve, no hay más, no hay más, no hay más Llévense las computadoras A lo mejor las podemos vender Las desamamos y las vendemos por quizás Aquí se necesita la llave, Dani Pero aquí no hay una ¡Ay, no! Amigo Esto se ve súper tétrico Creo que al final va a haber algo Nos falta una sola libreta, hermano Con eso ya nos podemos ir Aquí está Encontrada la última libreta ¡Encontramos la última! ¡Ahora podemos dejar que Permon muera! No, pero Permon Ahora sí podemos encontrarlo Ok, Permon ¡Te vemos al final! ¡Aquí estoy! ¿Cómo cae? ¿Quién viene? ¡Tengo una amiga! Sí, Permon está ahí ¿Tengo una amiga? ¿Cuál la amiga? Es que se cansa mucho Entonces Pero viene, viene Ahí viene la ¡Venga, venga, venga! ¡Amigo, creo que no está ahí! ¡Creo que está del otro lado! ¡Corre, corre, corre! ¡Amigo! La señora no está ahí detrás Está del otro lado Ok, tenemos que ir a pasar con mucho cuidado ¡Pero del otro lado! ¡Eh, eh! Ok, ok, ok Se fue, se fue la señora Se fue con sus pústores ¡Ay, esta no es! ¡Es un profe de combo! Ah, por aquí ¿Es por aquí, Pancracio? Escucho ¡No, no, no! ¡Ah, la señora está ahí! ¡La señora está aquí! Ok, Permon, corre, corre, corre Ok, Permon ¡Hagamos una cosa! ¡Entramos por el auditorio! ¡Y nos vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Ok, escúchame, Permon ¡En caso de emergen... ¡Ay, no! ¡Casa de emergencia, ni madre! ¡Está atrás de nosotros! ¡Ay! ¡Pancracio! ¡Ya vamos a salir, chicos! ¡Los esperamos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cacón! ¡Ustedes pueden! ¡Buen suerte! ¡Venga, chicos! ¡Venga, rápido! ¡Ganamos! ¡Ahí está! ¡Y si lo logramos, hermano! ¡Espérate! ¡Dice que lo fue posible! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eh, chido! ¡Ay, no! ¡Chido, señora! ¡Venga! ¡Córrese, señor! ¡Córrese! ¡No, el Pancracio se lo tumbaron! ¡Vijito! ¡Ay, qué voy tirado, mijito! ¿Cómo te puedo levantar? ¡Eh, no tienes un kit para levantarlo! ¡Ay, no, no! ¡Hola, hola, Pancracio! ¡Maldito de gracia! ¿Por qué me atrapan acá conmigo? ¡Desgraciado! ¡Será así, ves! Oye, Paco, esto es un algón, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Se lo... ¡What! ¡Se logró! ¡Creo que lo logramos! ¡Huevo, lo logramos! ¡Pues bueno, chicos! No olviden dejarse like si les gustaría otro video Yo soy Dani ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau, chau!